Ya el caso de la doctora Polo alegadamente fue resuelto, extrajudicialmente. ¿Tú te acuerdas la demanda que le estaba interponiendo la expareja de la Polo, exproductora ejecutiva y dueña del título de caso cerrado, Marlene Key, a la protagonista y doctora absoluta, la mujer que interpreta las leyes a como le da la gana, que tiene su propia corte, que tiene sus propias historias, sus propios acusados, su propia policía, sus propios especialistas, que los bota como le da la gana, por teléfono, por mensaje de texto. Hay que joderse con la Polo, que lo interpreta todo al libre albedrío. Bueno, pues, alegadamente, según me cuentan, Marlene Key y la Polo, los abogados de ambas, llegaron a un acuerdo. Se le iba a pagar o se le va a pagar a Marlene una cantidad no determinada aún, o al menos no filtrada, no me pude enterar de la cantidad exacta, pero sí cerca de la cantidad de dinero que está pidiendo, que está reclamando Marlene en la demanda. Y a su vez, dentro de estas negociaciones, habría una segunda demanda interpuesta ahora por la Polo en las Cortes de Patentes de Miami, donde la Polo le quiere quitar el título a Marlene Key, el título del programa. Hay una de tus, han llegado a un acuerdo por una cosa y ya se fajan por otra cosa. ¿Tú crees que Marlene suelte el título del programa? Bueno, recordemos que Marlene le cedió los derechos del título a Telemundo y por eso volvió caso cerrado a la pantalla. Así que veremos, porque al final quien se quede con el título es el dueño de la masa croqueta. Sí, porque la doctora no hace un caso con eso. La doctora hace caso de todo. Porque ella le dio el dicto a todo. De todo, pero de esto ella no habla. No le gusta hablar de su vida. ¿Te acuerdas cuando la doctora estuvo también envuelta como en un escándalo que se había casado con un hombre para darle los papeles? ¿Te acuerdas que hace años de eso? Que igual eso se lo están sacando a la mujer. Ella dice que no, que no fue para eso, que fue amor, de verdad. Pero si estaba con Marlene, estaba con Marlene desde el 89. Bueno, esas gente eran heteroflexibles. Según lo que dijo Marlene en este programa, según lo que dijo Marlene vía telefónica en este programa, ellas eran parejas desde el 80 y pico, el 86, el 89. Entonces, si la Polo en ese interín se casó con un hombre... Heteroflexibles. Bueno, puede ser. Eso también puede ser. Como no existía el matrimonio gay, bueno, pa'l carajo. Eso es verdad. Bueno, en aquel momento no existía, pero ya sí. Ya sí. Pero la Polo yo no la veo casada con... Yo no veo a la Polo. Yo no veo a la Polo matrimoniada con una mujer en una... ¿Tú sabes que no? No me da eso. No me da eso porque yo creo que no hay un saco, un smoking que le quede como a ella le gustaría. Dice que la Polo... Me dijeron alegadamente, a mí no me creas nada. Pero dicen que la Polo dijo que si ella llegaba a casarse en el altar, iba con botas de constructor. Le gustan los que tienen casquillo de metal en la punta. Dice que esas son las botas que la vuelven loca. No son las que le gustan a ustedes. ¿Habrá una mujer en el mundo capaz de conquistar el colapso? Polo, ¿tú crees que si mi amiga mamita siente un bombo te pide matrimonio, tú le dirías que sí? ¿Eh? Dime tú. Yo no sé, ya. Mamita, gracias. Mira ya a esta muchacha que baila así tan linda. Me da pie para invitarte a que pases por Bella Cabaret, Erótica Cabaret, los lugares de moda de las noches de Miami. A mí recuerda que están en...